Rescatar a una persona en el agua resulta mucho más complicado que cuando se está en tierra firme. Para esto se necesitan conocimientos, concentración y herramientas que permitan salvar vidas. Hoy, en el Centro Turístico Giloasa realizó un ejercicio demostrativo de búsqueda y rescate que contó con la participación de 16 bomberos. Y vamos a comenzar con una persona con vida, rescate superficial y después vamos a hacer maniobras con laña. Estas prácticas son importantes para fortalecer los conocimientos ya que el personal que tenemos se está capacitando constantemente para hacer este tipo de maniobras que son muy peligrosas pero sí eficientes para darle una respuesta eficaz a la población. Durante la práctica se tomaron en cuenta las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros de la unidad de búsqueda y rescate. Para esta técnica se hizo uso de equipos especiales como chalecos salvavidas, arnés, tablas, canasteras, cuerdas y tanques de oxígeno. La actividad también contó con la participación de mujeres las cuales en los últimos años han demostrado que fácilmente pueden realizar una labor considerada históricamente para hombres. Cabe destacar que en estas temporadas de invierno son más frecuentes los percances por desbordes de cauces y fuertes corrientes. Con cámara de Guillermo Cano en Crónica TN8, Dalila Álvarez.